Cinépolis reportó que Star Wars, el despertar de la fuerza, ha comercializado ya más de 205 mil boletos sólo para la función de estreno, lo que ha roto todos sus récords de preventa. La película de Star Wars, el despertar de la fuerza, que se estrena el primer minuto de este jueves, ha roto todos los récords de preventa en Cinépolis, al tener vendidos más de 205 mil 405 boletos para la función de la medianoche, y más de 455 mil 547 boletos en total en todo el país. Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis, aseguró que es la preventa más grande de la historia, superando Avengers Era de Ultrón, que vendió en la preventa 398 mil 378 boletos. Para la función del primer minuto del jueves, Avengers Era de Ultrón vendió 148 mil 591 boletos, y Star Wars recibirá a 205 mil 405 fans de esta película. El directivo precisó que en 2003 y 2014 la taquilla no creció, y en este año, con respecto al pasado, aumentó en 14%, y para el próximo año estima que la tendencia continuará, debido a que se estrenarán varias películas familiares, las cuales son las más vistas. El próximo año habrá estrenos de la Era de Hielo, la segunda parte de Nemo, Buscando a Dory, Superman contra Batman, por lo que en 2016 la taquilla también tendrá mayores ventas. Ramírez comentó que continuarán con la tendencia de crecimiento orgánico e inorgánico de salas de cine, no solo en México, sino en todos los países en donde haya oportunidad de inversión. Recordó que en España adquirieron 440 salas, en la INDE 92 y en Chile 300, informó Jonathan Monter Song. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.